hermanos que tal, que tal, que tal, recuerden recuerden fíjense que según datos estadísticos se está elevando la cantidad de hermanos que están saliendo positivos al Omicron, la variante del COVID-19 por lo tanto cuando salgan o si en públicos lugares, en este caso aquí en la oficina de IDEA, yo me estoy protegiendo con una mascarilla, no hay que exagerar, no hay que exagerar vamos a ver, pero si va, una, una mascarilla porque ya me cayó por ahí, dos tengo tres la vez pasada hice este mismo video esperando que se hiciera viral y no lo conseguí, voy a ver si ahora se hace viral, así como está viral esta situación, un poco con humor pero si, a cuidarse, a cuidarse